Música Música En el hombro mola de agua, cachete en funda de muero Que sola sol trabajaba, cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vale, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela, y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos, y eso siempre va conmigo Se formó un grande molino, y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero, y mis parcelas me dejaron Y de allí para adelante, mi pobreza se ha acabado Y de allí para adelante, y arriba Sinaloa ¡Claro que arriba el asiento de negocio garengo, es gente de clave privada Eso, así me gusta más corriente Y eso es lo compa, ahora pues ahora si compita, ya le agarre el gusto para acá ¡Ay corriente! ¡Uh! Vamos frente, por ahí le vamos compa Ahí le vamos, hoy nos lo echamos frente, vamos a echarle chingazos Y ese compa Nacho, de vuelta música compa ¡Canto por eso! De arriba Chihuahua compa ¿Dónde están las mujeres? Guarache de tres piquetes Y un sombrero panameño En el hombro mule de agua Machete en funda de cuero De sol a sol trabajaba Cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vale Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y estos siempre van conmigo ¡Eso! Se formó un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas verdearon Y de allí para adelante Mi pobreza se ha acabado Música compa Nacho Y así es por eso ¡Arriba las mujeres! Y abajo mi pariente Música Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Música Cuando me pongo a tomar Siempre caló la temora Un tiempo fui campesino Sergio Vega siempre toca La vida prestada a Nachito Y el postro de Sinaloa No tiene hermano viejo No Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En una trocaferrona De guaraches y sombreros Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo Buenas noches Buenas noches a toda la raza A toda la raza bonita Que anda por ahí A las muchachonas hermosas Como hay muchachas bonitas Aquí, ¿repariante? A la vez, buenas noches A toda su gente Que anda por ahí A toda la clica Que anda de clave privada ¿repariante? Música Música